Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en GTA V Roleplay Hoy amigos tenemos algo muy fascinante, algo muy elegante, algo muy chévere en este canal Y es que Oscar va a mandar a remodelar por completo su restaurante Ustedes saben amigos que Oscar siempre ha sido de esto, así que pues bueno amigos Quiero también aclararles una cosa, yo sé que quizás estaba muy perdido por el tema de mi viaje Por el tema de mis vacaciones, que si ustedes me siguen en Instagram pues saben de que les estoy hablando Pero otra vez vamos a retomar de toda con este canal Próximamente inclusive pido su atraer hasta Forza para ver si le subimos dos videos al día a este canal Vamos a ver si lo podemos hacer, pero el orden amigos de MySummerCard GTA V Roleplay lo vamos a seguir teniendo Así que ahí les dejo, ya saben amigos no olviden apoyar con su like Amigos esto cada vez se pone mejor, se los aseguro que se van a reír mucho Denle la oportunidad, véanselo hasta el final porque van a tirar mucha caja Porque aparte de eso queremos poner un restaurante medio motel, algo así Así que ahí les dejo amigos el dato para que no se pierdan este video Y pilas, les voy a hacer un spoiler Oscar posiblemente consigue nueva novia Así se los dejo, ya no les digo más, disfruten el video Don Uriel ¿Aló? Le tengo una noticia ¿Qué? ¿Me se ganó el baloto malparido o qué? ¡Ah, ojalá! ¿Cómo le fue ayer con la inauguración? Eh, Ave María papito, nunca había la gente, eso estuvo exitoso, exitoso, excitado Eh, Ave María, prácticamente la primera vez que veo tanta gente hermano Pero usted le dice exitoso porque fijo llegaron un voleo de viaje y usted estaba parolo Yo estaba más parolo, papito no había así, si no llegan chimbas hermano Le digo que parecía como una carpa, no era así, no acostarme y me colocaban un manto encima Y quedaba como una carpa esa de la playa mijo ¡Ay María! Ah, Cucho, póngale cuidado, necesito que me recoja porque tenemos que ir a sacar el mercho de los patios hermanos Sí, el mercho Sí, Ave María, ¿y usted dónde está? En el restaurante donde me va, usted sabe mijo que yo no salgo aquí, que me la paso aquí trabajando Caiga mijo, caiga mijo acá una cuadra que estoy terminando de hacer la rutina mijo Go así, usted está en el gimnasio En el gimnasio, ¿usted cree? Pues que yo, qué papito Dios mío, este viejo Toca ponerme bonito mijo, venga, venga mijo, venga, venga A ver, perdón, espere, pero no me cuelgue, no me cuelgue, no me cuelgue Que yo aquí voy corriendo hermano, pero no sé usted dónde está Ah, ah, ya lo vi En el gimnasio, en el gimnasio Ya, 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 ya Ay, Uriel Rosca, bien, papito A ver, Rosca, bien o qué mijo Bien, bien, mijo, bien, bien El gimnasio mijo, pa ponerme bien bonito papito A ver, a ver, a ver, a ver, venga, 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 pues me ayuda con la barra que no me vaya a ir Dale, espere, usted sirve el rasco Espere, espere Sí, bueno, espere Uf, ya hice mucho hermano Ay, cómo me, cómo me Haga otra, haga otra Haga otra Eso, papito, hágale fuerza Hágale, güey Uy Eh, ave marido, usted está podrido, eh Dime en pantana Ay, cómo, cómo me salgo de aquí Con calma que no traje cuchara ¿Cómo me salgo de aquí? Musculito X, musculito X Listo, espera que me está llamando Creo que me está llamando el costeño Cacorro ¿Cuál costeño? El costeño Rodrigo Rodrigo Sí, espere, a ver, venga a ver Alpes, venga, venga a verlo Aló ¿Veis, papi? Ey, qué más, mi rey, cómo va todo, cómo va la situación Bien, bien, que se cuece por el área limítrofe Ay, maría, papi, usted no se imagina Ya montamos el restaurante Ya tenemos la casita, mano Algo desorganizada, eso sí le cuento, mano Tenemos un desorden en esa berraca casa Pero, pero todo bien, mano Y ya trabajando, trabajando Va a caer, estoy aquí en el gimnasio Esto queda aquí una cuadra después del restaurante En la playa Pues es que hay un problema Y es que estoy encerrado acá en la oficina ¿En el restaurante? Sí Ajá Ah, bueno, ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá Va Dale, dale, dale Oiga, don Uriel Vamos a sacar a este marica que quedó encerrado ¿Quién? Y ahorita lo traemos a entrenar Oiga, me gustó entrenar ¿Quién? Y esto nos da resistencia, ¿no? Eso no Para la resistencia tiene que correr Esto es lo que da fuerza, mijo O sea que puedo pegar un puño y pego duro Pues eso todavía no lo sé Venga, yo le meto un puño y me voy a decir Hola, chisme Don Uriel, ¿y entonces cuánto nos vendimos ayer? No, 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 pero es ese chicherí ahí Pero, ¿y entonces en qué nos vamos más paridos? Pues no es que vamos para el restaurante, huevón Por eso, ¿y dónde es el restaurante? ¿Cómo así que toca llevarlo hasta el restaurante? Sí, sí, porque después caminando, ¿qué? Nos toca volver hasta acá Pero no estaba en el gimnasio, pues viejo marica armañoso Pues por eso, huevón Y no vamos pues para el restaurante Sí, vamos para el restaurante Ey, tú, ¿ya me sigues en Kik? Pues si no es así, amigos Los invito a que me sigan ya mismo En mi canal de Kik Que en la descripción del video Siempre se los estoy dejando Y por aquí en pantalla les va a estar apareciendo Realmente la vamos a pasar súper bien Todos los días a las 7 pm hora Colombia Estamos en vivo y en directo Y aquí viene lo mejor Si tú me sigues en Kik Puedes ganarte, por ejemplo Este teclado que alumbra Demasiado chévere Puedes ganarte, por ejemplo Esta diadema Puedes ganarte, por ejemplo Estos Bueno, bueno Estos audífonos Puedes ganarte, por ejemplo Un mouse Lucecitas RGB Cositas para limpiar el teclado En fin, amigos Hay infinidades de premios para ustedes Voy a estar regalando un montón de cosas Por allá tengo un montón de regalos más Solo que no alcanzo a mostrarlos todos Solo es para invitarlos A que me sigan en mi canal de Kik Y pues de esa manera Pueden entrar a participar Nada más tienen que hacer Solo seguirme Y estar en los directos pendientes Nada más Así de fácil Así de sencillo Completamente gratis Los espero En mi canal de Kik No, oís papi ¿Te acuerdas de oís papi? El que dice ¿Oís papi? Ah, sí, 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 sí Sí, sí Ey, mano Pero ¿sabe qué? Ahora le cuento, mano Es que por ahí Voy a ver si le comento a este man A ver si A ver si podemos, mano Ya mandar a Yo quiero ver este restaurante Ahorita hablamos de eso Mejor don Uriel Sí, 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 sí ¿Y dónde está peri? ¿Dónde está? Espere a ver ¿Oís papi? ¿Me escucha? Sí, sí ¿Dónde está? Ave María Ay, se quedó encerrado, eh Sí, sí, estoy aquí Oiga, don Uriel Yo no había pensado En un negocio muy Muy rentable ¿Cuál? Vendamos aguardientes Ron Eh, vodka Eh Sí, ave María ¿Y sabe qué? Y preservativos Y ponemos esta habitación Antes de cuidadero Papi, no Sí, yo había pensado Ayer hablando con la gente Que coloquiáramos Un motel, papito Un motel Y ahí tenemos como Tres piezas Para que se vengan a pichar Y las alquilamos Y que entren por la parte de la cocina Para que dejen el carro ahí atrás Ah Sí, sí, sí Que no, que entren por detrás Que lo dejen allá Y que no hay cancillo No, pero venga Y ponemos una recesionista ahí abajo ¿Usted cómo ve el negocio hoy, papi? Suena, suena Suena bien Ay, suena muy chiva Pero póngale cuidado Voy a darle cuidado, muchachos Ya que estamos aquí reunidos Yo les voy a contar una idea Que yo tengo Yo quiero llamar a un arquitecto Para que nos arregle esto Al tema colombiano Como lo habíamos propuesto Sí, eso queda una belleza, mijo Cierto Pero entonces ahora que estamos aquí En el segundo piso Decirle que si podemos colocar Como lucecitas aquí Tipo de burdel o algo Eso queda muy sabroso Que esto es como un puteadero Mano La verdad La típica luz rosada Cierto Sí, a mi María Sí, a mi María Eso quedaría muy chinga, mano Entonces llamemos al arquitecto Y vamos a ver si solucionamos eso Sí Venga, don Muriel Pues yo les comento la idea Venga, venga pa' acá Yo les comento la idea Yo les comento pues como la idea De cómo la vuelta Ah Se le quedó la camisa Ah, no papi La tengo ahí en el carro Sí, sí, sí Es que estábamos entrenando Mijo Estábamos entrenando ahí Dándole duro al gimnasio, hermano Bueno, póngale cuidado, muchachos Aquí Vea Aquí quiero poner cosas típicas De Colombia Eh, cafetero Antioquia Pero, pero, pero Lo estaba pensando usted Porque es que Yo no sé si usted Me pueda colaborar Con una cosita Y es que necesito Un arquitecto Un diseñador de interiores Porque estoy 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 Quiero hacer unas remodelaciones Pues en mi En mi negocio Entonces no sé si a usted le queda fácil Mandarme a alguien Que me diga pues cuánto vale La, 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 la Pues, obviamente Me puede mandar Me puede mandar Foto de las cosas Que quiere cambiarla A ver Eh, foto O sea, pues yo pensaba Ah, o sea ¿Cómo así que foto? No, es que lo que quiero Pues, o sea Lo que quiero es como decirle Al arquitecto Vea Aquí quiero que pongamos un letrero Que se llame tal Que arriba Que cambiemos la banderita Pues, pero necesitaría El arquitecto aquí Si conozco a alguien Déjenme lo Le digo a ver si va ¿Qué? ¿Y cuánto vale? Por favor Porque obviamente yo sé que eso Por eso cobran Bien Una pregunta ¿Usted cuánta gente tiene Ahorita con usted? Eh, en este momento Somos cinco fijos Vale, perfecto Bien Ahorita lo llamo Listo, perfecto Dele Bien Señor Mamensi Perdón ¿Qué dice? Hablé buena huevado Ya le he contestado Ya colgó Ya colgó ese marica Con Mamensi Oiga Hermano Me van a mandar Un arquitecto Rita hermano Entonces póngale cuidado Yo lo que quiero poner aquí Entonces es como El eje cafetero Eh, guatapé La ventana del mundo ¿Qué otra cosa típica Ponemos de Colombia hermano? Una volqueta Una chiva Algo así por el estilo ¿Cómo que una chiva? Podemos colocar una chiva Pero entonces tendríamos Que buscar esas imágenes hermano Ah, otra vez este marica Llamando mano Eh, conteste, conteste, conteste Adó, hola ¿Con quién hablo? Marica cuelga ahí mismo mano ¿Pero será que se le dañó algo? Bueno, yo creo que le dañó Marica Yo creo que se le dañó Venga, 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 venga Bueno, vea Ese, ese, ese nombre Yo lo quiero cambiar ¿Cómo le ponemos al restaurante? Póngale Cocoroyo No Necesitamos un restaurante Algo colombiano hermano ¿Qué más colombiano que Cocoroyo? ¿Usted no conocía de Cocoroyo? ¿Cocoroyo? Ni idea ¿Qué es eso? Ah, no papi Montarse el negocio ¿Entonces qué nombre dice usted? Pues no sé Oiga mano Yo estoy pensando aquí en algo Porque es que pille Si ve que eso Y allá arriba Tiene banderitas de Italia Cambiársela Sí Y allá arriba de Estados Unidos Cambiárselas Y esto también cambiárselo ¿Me entiende? Que se vea así Full colombiano mano Yo no sé si esto Lo podemos también colocar De amarillo, azul y rojo Rararararar ¿Pero usted qué dice mano? ¿Será así? ¿Será buena idea esa? Sí, claro Podríamos poner Café chichumbiano O algo así Uy, no mano Bueno, y entonces ¿Cómo le ponemos al negocio? Don Uriel Los paisas Sí Aguanta ponerle los paisa Restaurante Restaurante el paisa Ahorita sí Vamos para el indacio Uy Ey hermano Esto me relaja Huevón Sí, eso relaja Dale Don Uriel Don Uriel Don Uriel Para que levante las gordas Que le gustan Ey Espere, espere Aló Mire, ya contraté a uno Que me hizo un trabajo A mí en mi casa Sí, señor Para para allá En cinco minutos Debe estar por ahí, ¿ok? Listo, perfecto De una Se llama Se llama Juan ¿Y cuánto nos cobra el señor Ahí por El señor Yo me voy a hacer cargo Del dinero Porque yo le debo Del dinero a usted Yo me voy a hacer cargo De las remodelaciones Ah Don, don, don Bueno, listo Bien Bien Bien, listo Termina ahí Me llama Bien Gracias, gracias Hasta luego Véngase Para el bareto café Estoy Pero usted en el gimnasio Estamos colocando Míra ese bícel Mírales el bícel Mírales el bícel Sí, nos estamos poniendo vigosos No digas y no venir Sí, al lado del bareto Sí, sí, sí Exacto Sí, sí, sí Ey, mano ¿Dónde hago pierna? Porque no quedo como un cono Sí, sí, sí ¿Por qué como un cono? ¿Qué le pasó a Rosca? Pues hermano Aquí estoy dándole Hágale Haga fuerza Pero pila se caga, mijo Uy, mano Oiga Y este huevón ¿Cómo es que? Llama el primo suyo Llegó 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 Mercedes negro Vea Ey, hablando de Mercedes negro Tengo que ir al depósito Huevón Escucha, pero cuidado De caga Oiga Pónemele los discos Ahí Uriel Póngale Diez Y cinco Acá al lado Quince Quince Hágale A ver Dale Una Pero bueno Me lo puso Ahí, al otro lado Al otro lado Dale papito Dale papito Ave María Ave María Quítate las camisas papi De entrenar A entrenar Víganos vigas papito Colocándonos a hacer ejercicio Vene Llegó Alguien ¿Quién? Yo no sé Jaime Llegó Jaime Llegó Ave María Sí Tiene mucha billete Tiene mucha flota Se me al puto Tiene la de plata Mano Dice que va a ir parado Vea Yo creo que le Yo creo que piso mierda Mano Hágale 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 Mackenzie Que sabe esto Pa qué sirve Pa cuando cojamos los totes Y pa 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 Vayamos a disparar Tener más fuerza Ponernos bien vigas hermano Mano Pero Pues así Y no sabe hacer ejercicio huevo Sí Pero no sabe hacer ejercicio huevo Ey Que maime Eh Ave María Muchachos ¿Cómo están pues? Papi bien Aquí Haga ejercicio mi rey Haga ejercicio Quita las camisas De su sombrero Y de una Vamos entrenando papi Hágale papito Hágale No sale Ey Pero donde hago pierna Cucho Donde hago pierna Ay Cómo así De Ignacio De Ignacio Ya Ya Si no No sabía Pensé que en cualquier parte le servía No 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 Oiga Jaime Oiga Jaime Póngale cuidado Que nos inventamos una idea Muy 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 buena de negocio Con el restaurante Convertir las habitaciones Convertir las habitaciones En un culiadero O sea En un motel Eh Ahí me gusta papito Se convertiría en mi negocio favorito Prácticamente Papi porque es que aquí no hay donde No Aquí no hay Aquí no hay motel Oiga Jaime Le estoy hablando Me estoy escuchando Perro triple Tengo que contestarle Una vez estoy cansado Me te transbordé Oiga No No Una belleza papito Acá no hay motel Eso sí De verdad A mí me proponieron la otra vez Compran un motel Pero yo dije que no Ey Bueno pues esa fue Uy Llegó ya Martín Yo Martín Oiga sí Diga ¿Cómo vamos? Bien usted mano Bien 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 Martín Estoy en el Ignacio Caiga Ya caigo Dele mano Que vamos a montar un motel ¿Cómo? Ya empezó a gritar Esta hijueputa Pero usted es que yo a puta O sea Va a dar putas ahí Dele hágale No Usted tiene que llevar a la mujer Es que papi Es que ¿Sabe cuál es la ventaja? Que es que usted la puede invitar a comer O sea La mayoría de manes Que sacan una vieja a comer ¿Por qué es? Porque la quieren comer ¿O no? ¿Cierto? Y allá pueden comer Y se la pueden comer Y se la pueden comer Y llegamos al restaurante Compramos un pastel de pollo Nos comemos eso Y luego nos comemos el pastel de pollo ¡El pastel! ¡Claro hermano! La llevan a comer Y la pueden Un restaurante Doble propósito ¿No? ¿Vis papi? Mi novia es tan puta Que es capaz de llevarme a comer Y me deja con hambre la malparida ¡Oh Dios! ¡Ay! 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 Soy guaputa ¡Peleas mucho! ¡Sacale el machete, Uriel! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡Ey! ¡Manos! ¡Esta gente pelea mucho! ¡Sacale el machete, Uriel! ¡Corre, pues! ¡Corre! ¡No lo casco! ¡Yo lo terapeo! ¡Ah! Marijada ¡Ay! ¡Lo sembré de dos puños! ¡Ay! ¡Este puta lo sembró de dos puños, hermano! ¡Soy muy viga! Oiga, hermano ¿Será que ya llegó el este? ¿Quién es este? ¿Quién? Es que fue Martín menos que mi hijo ¿Martín? ¿Vas a regalar comida o qué? ¡Rótala, rótala! ¿Ya qué traes? ¡Humano! Si no es que tengo Tengo esa puta mano bucateada Llevo desde ayer así Pero es porque tenés mucha comida encima, huevón ¡No! Ya me vacié el toro y quedé así ¡Ave María! Esto hacién mucho la hueva Oiga, Martín Vamos a montar un hotel En el restaurante Vamos a mandar a modificar Esas habitaciones Y que les pongan Rin, rin, rin Y toda la cosa a toda la vuelta ¿Me entiende? Pero entonces necesitamos Yo creo que ya pasaron cinco minutos Dijeron que en cinco minutos Llegaba el arquitecto, mano Señor, cuénteme Ya va por allá Vaya por llegando al lugar Listo, perfecto, ya voy Bien, bien ¡Ey, muchachos! ¡Nos fuimos! ¡Vamos para el restaurante! ¡Ey! ¡Para el restaurante, Uriel! ¡Ya viene el arquitecto! ¡No lo hagamos de esperar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oís, papi! ¡Camine! ¡Oís, papi! ¡Camine! ¡Camine, mamensi! ¡Vamos para el restaurante, Jaime! ¡Al restaurante! ¡Listo! Y ahorita después Vamos a sacar mi carro Del depósito, mano De una Buenas Caballero, buenas Buenas, ¿cómo le ha ido? Sí, buenas Soy el que mandó el señor Daiki ¡Ah, qué más! ¡Ah, usted es el señor arquitecto! ¡Qué mayor! Me presento Mi nombre es Oscar Le presento a mi señor Uriel Y le presento a Mackenzie ¡Ey, le presento a Jaime! ¡Muchísimo gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cómo está? El arquitecto ¿Cómo está, amigo? Muy bien ¿Ustedes cómo se encuentran? ¡Bien! ¡Excelente, gracias a Dios! ¡Venga, bien, pueda, sígase, caballero! ¡Pueda, sígase! ¿Qué se come? Listo de pollo, vive 100 ¿Qué le provoca comidita, señor? No, algo de tomar, nomás Algo de tomar, claro que sí Listo, papito Un vive 100 Bueno, eh, eh, eh Entonces, eh, don Uriel ¿Cuál es la talla suya, señor arquitecto? Qué buen nombre Dos, seis, ocho Claro que sí, vean, para que lo deguste, papito Bien, pueda, tómese ese vive 100 Bueno, eh Y una talla grande, eh ¿Por dónde, por dónde iniciamos, eh, Uriel? ¿Por el piso arriba o por los pisos de arriba? Por el principio No, sí, empecemos por acá Empecemos por este Bueno Empecemos con lo básico Y ya no seguimos con para arriba Bueno, póngale cuidado todavía, señor arquitecto ¿Cómo es que es su nombre? Qué pena Juan 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 Lo que pasa es que nosotros queremos hacerle una instalación A este restaurante Algo típico colombiano Porque, como puede ver, hermano Estos manes son más colombianos que una bandeja paisa Y yo, pues, también Y yo siempre he movido este tipo de restaurantes aquí En las ciudades, ¿me entiende? Entonces, ¿qué yo quiero? Venga, señor Juan Yo le explico por aquí más o menos Qué es lo que nosotros queremos hacer Por esta parte, yo quiero quitar esos cuadritos Y poner como cosas típicas de Colombia Por ejemplo, Guatapé La ventana al mundo El eje cafetero Una chiva Una volqueta Cositas así Se puede Ok, se puede, se puede Se puede Otra cosita Yo tengo una gran duda, hombre Señor arquitecto Y es para ver si de pronto era posible Mandar a cambiar esos centros de mesa ¿Los centros de mesa? De pizza Y acá no Venimos de todo menos pizza, mijo Ok Bueno, pasteles de pollo en el centro Si podemos poner vivesienes O pasteles de pollo O al menos quitar las pizzas Ok, perfecto Sí Eso, dejar la mesa vacía, ¿no? Sí O también, sí Sí, sí, exacto, sí O dejamos la mesa vacía Bueno, listo, señor Entonces, bueno Eso por aquí Yo creo que ¿Qué más le quisiéramos hacer a eso? Muy importante Yo veo que en muchos restaurantes La gente tiene sentadero Para los ojos en la silla ¿Sí me entiendes? Eso También Y ahí, mientras que aquí No hay sentadero en ningún lado Ok, todo se puede solucionar Ok, perfecto Sí Listo, perfecto Una pregunta Se podría No sé si se podría, digamos El cuadro atrás La pintura es muy hermosa Es muy bella Pero está O sea, sí Es una visualización italiana Ajá Entonces se puede hacer como Colocar una panamera del pueblo Sí O como chivito Algo así Como unos cultivos Unos cultivos ahí Son bien campesinos ¿Qué pueblito? ¿Qué pueblito le podríamos colocar? No, una chiva Un pueblito tradicional Antioquiano Jardín o cualquier cosa así O un jardín de café No sé, algo diferente El parque del café Le podemos colocar ahí Eso también Ahí está Sí, sí Ese Ese Eso, sí Le podemos colocar Sí, sí Este, este Que están de poco de palmas Así bonitas Ese paisaje le podemos colocar allá Sí, 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 sí Ese Bueno, entonces venga, señor Juan Ya está apuntando todo Sí, estoy apuntando Listo, listo, señor Juan Entonces venga Colabore Acompañe Usted ya le dijo lo de las banderas roscas Sí Pues afuera, ¿no? Sí, sí Ah, venga Sí, afuera, venga Tenemos una cosita Y usted nos dice Pues sí, se puede Si no se puede Nosotros entendemos mismo Oiga, primo Vení Va, señor arquitecto Como puede ver Es que en la parte de allá Tenemos una bandera italiana ¿Sí ve? Sí, ok La del letrero Eh, sí, señor Y la banderita italiana Queremos saber si eso puede Si esas dos Pueden quedar como banderas colombianas Las banderas de arriba De los Estados Unidos No, las de Estados Unidos Esa es donde Estados Unidos Yo hablo de la Italia La de acá Pues mejor dicho Señor Juan arquitecto Por ejemplo, vea Estas rayas así de colores De rojo con blanco Eso no se puede cambiar ¿O qué dice usted? Puedo ver qué puedo hacer Pero está un poco complicado, ¿eh? Ah, no, si está complicado Yo entiendo Y las banderas de allá arriba, papi Las podemos colocar de Colombia Sí, se le puede poner unas de Colombia No sé si se le puede quitar completamente Pero sí le puedo poner unas de Colombia Correcto Listo, perfecto Bien, eso queremos Y aquí Y aquí Y aquí en esta parte de acá Donde dice café coreto También lo podemos colocar Y allá donde dice Italia Ponerle Colombia Ajá, correcto Se le puede cambiar ¿Se le puede poner otro? Listo, listo Eso, eso Me gusta, me gusta, me gusta Anotar Uy, gracias Listo Buenas, buenas Las líneas rojas no estoy seguro Pero voy a ver ¿Qué pasa, señor Ocas? Espere, silencio Silencio Que estamos diciendo algo importante Espere, mirad un momentico, Armando Señor, ¿qué me decía Juan? Sí, lo de las líneas rojas Voy a ver qué puedo hacer Pero no le aseguro nada Bueno Ah, no, si no se puede No hay problema Listo, listo Claro que sí, mi señor Listo Entonces Entonces Venga Subamos nosotros nada más Al segundo piso Venga, Uriel Jaime Claro que sí, venga bien Eh, oís papi, vení Mano, que no vaya a subir ese voleo de gente Nosotros nada más Y a esta no se le puede poner macho Espere ¿A qué piso rosca? Al segundo Y al tercero Listo Bueno Resulta, pasa y acontece Que este restaurante Va a ser doble propósito Pa' comer Y pa' comerse Ok Ok, ok Entonces Nosotros queríamos saber Si de pronto existía La posibilidad Primero Venga Venga, venga señor Entra acá a esta habitación Bien pueda De quitar todo este voleo de cajas Entonces el trasteo Con el lujo Ponerle como decoracioncita Que se vea más organizadito Pa' que sea un ambiente Más o menos Pa' que tengan seso Ok Es una ocurrida Pero muy incómodo, ¿no? Sí, imagínense Ahí encontrar una puntada De esas prácticamente Se saca un... Ok Voy a tomar en cuenta Lo voy a anotar Y yo igualmente voy a hacer un... Estoy anotando todo lo que están pidiendo Y yo les digo Que se puede Y que no se puede Al final Sí, exacto Listo, perfecto Los cuadritos De este segundo piso También se pueden cambiar ¿Los qué? Los cuadros Por ejemplo, este Por ejemplo, poner aquí motel Así bien bonito Sí, que alumbre Pregúntelo en el ascensor Pa' que le pongan la cuerda Pa' que pueda subir y bajar Espera, espera, espera Que pa' allá vamos Listo, listo, listo Ok, los cuadros Ok, perfecto Los cuadros Ok, así le podemos cambiar Entonces esos cuadros Y lo otro es que ¿Quién le puede poner otros cuadros? Es que no sé si las paredes Pueden ser así como un color rojo pasión Con negro acabado Rosado así bien Que uno vea esos colores Y le proqué Que uno vea esos colores Y se le para el pipí Pero una pregunta Una pregunta Ok, ok O sea, también Estuviendo cualquier color Se te para Eso Económicamente Tampoco se salga tan caro, ¿no? O sea, tampoco No sé, creo que El señor me dijo Que él pagaba todo Creo, algo así Sí, es que Más que decíamos Hemos hecho como 10.000 trabajos Estaba bacal No, no te preocupes No, sí No, si nos salga un ojo a la cara Porque si nos quedamos desembalados Dale, dale, dale Si hay que poner el ojo Se lo sacamos a rosca Bueno, entonces El tema de las paredes Que sean como rojo pasión Con negro O colorcitos Así que combinen No sé si le podemos Colocar lucecitas LED Así que alumbre Bien apasionante Y toda la cosa También a las Ok, luces LED ¿De qué color, muchachos? Tienes ópticas Como rosadas No sé Algo así que se ve bien Aluminoso Ok, perfecto Vamos a hacer un puteadero De mala Esta va a ser Esta va a ser Vea Esta puede ser la habitación VIP Ok Pa, 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 pichar pues Pero entonces Yo sí quisiera cambiar Estas paredes, hermano No sé Esas paredes Como ponerle otro tipo de color ¿O qué? Tenemos que ver eso Uriel, no A ver qué color le ponemos A estas paredes Desde que se pueda Eso queda muy sexy Muy esloctico Entonces, ¿cuál es la idea, don Juan? Que usted nos diga Si se le puede cambiar El color a estas paredes Y nosotros ya le decimos Qué color ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros Entonces, anote Cambiar el color De estas paredes aquí Ran A ver si se puede Sí, demostradores O así verte No le dan a uno Que antes de hacer nada Listo Ok, perfecto Entendemos que lo he anotado Cambiar el color de paredes De paredes de acá Señor Las de abajo también, ¿verdad? Sí, las de abajo también Pero tienen algún color en mente Como para yo mirar Y si les se puede No sé ¿Y qué color? No sé Un bar ¿Un bar con qué color? Rojo No, pero es que el rojo es pasión Como al vainilla ¿Cómo que no? Pues un bar Es porque crees que la muchacha O negro Cosas rojas Moradito Medio oscuras Un moradito con negro Y no hay colores de hombre No, porque es que Moradito con negro Es así como de pasión Como de No Sí, pero es que lo que se busca Digamos un color rojo Si se puede hacer El color de la chimenea Un rojo intenso Sino que un rojo Hace más que Hace más apasionamiento Claro Un color del seso Que avispa la llama Ese Cambiar el color de las paredes ¿Verdad? Cambiar el color Sí Acá arriba Por el momento Lo primordial es aquí arriba Si se puede acá arriba Bien, abajo pues Si se puede chévere Si no, pues No importa tanto Con tal de que abajo Podamos cambiar los cuadros Y ese paisaje del fondo Excelente Perfecto Y lo de los manteles Listo Intentar de ir Un paso Un paso a la vez ¿No? Un paso a la vez Y primero el restaurante Que creo que es lo primordial Que intentamos sacar el dinero Sí Pero es que da más dinero El puteadero prácticamente Da más O sea, una sola costada No como 20 combos Es que Es que Es que Este McKenzie Dios vio, mano Como que a vacaciones Le hicieron mal, hermano Mentalidad de tiburón Mija Ey, Ave María En este cuarto entonces Quitar las cajas Sí, señor El color o qué Sí, señor Acá los cuadritos Poner acá un Que diga motel Bien bonito Vea, aquí Aquí lo mismo Huevonada No sé si aquí Aquí podemos quitar esto Y poner Y poner Y poner una cama Sí, señor Y ponerle como un ventilador Por aquí Que esta sea la barata El pichadero barato Y un espejo Y un espejo Y un espejo En las nalgas No, pues ya te mando gastos Pongan acá un tubo también En el sí Ay, es que a mí no me gusta El espejo en el techo, hombre ¿Por qué? Porque lo es muy chiquito Porque se me ve muy pequeño Es hijueputa Y me da pena Y al lado Le ponen una lupa Para que lo vea grande En este quitar todo Y poner una cama Y un tubo, ¿verdad? Y un ventilador Sí Y un ventilador Perfecto Listo Yo creo que la oficina De ella sí está bien Para hacer los recursos así O qué Ya, ya, ya Esta pues está La oficina de nosotros Esto sí la dejamos quieta Esta sí la dejamos intacta Ey, acá Acá pues La idea sería como Ver si podemos cambiar los cuadros Y pues ya nosotros luego Le diríamos Qué tipo de cuadros traeríamos Pues sería lo único, ¿cierto? Porque yo siento que el color Y eso está bien ¿O qué dice Uriel? Sí, está bonita Sí, está pronto cambiar el color del tapete Pues sí, está la oficina Del dueño, sí Una vez ya Esto no lo deberían cambiar O qué dicen nada más los cuadros, ¿verdad? Nada más los cuadros Sí, es que son los cuadros Y si se puede cambiar el color del tapete de este verde También sería bonito Y si podemos colocar una chimenea ahí ¿Cuál es? Un chimenea ¿Aquí? Una chimenea, ¿ok? Que fsssss Que capias la pongan en la suya del amor No Porque eso es como una chimenea Porque eso es una belleza ¿Cómo? ¿Cómo, señor Juan? Sí, señor, eso Es una chimenea Pero, o sea, no sé Que funcione, sí Que se vea Fsss Ustedes lo que quieren también es culiar aquí Vamos para el tercer piso ahora ¿Sí está anotando todo, señor Juan? Sí, señor Estoy anotando todo Échenle llave a las puertas Échenle llave a las puertas Quitar las cajas de aquí El color rojo Motel Motel, correcto Otra cosita que recordó Jaime El señor arquitecto ¿Aquí? Sí, motel Así sí Otra cosa que recordó Jaime El señor arquitecto Hay forma de que funcione el ascensor Es que yo me caí Y me he peloteado más de una vez En la escala, hermano Pero yo miro ¿Quién es el ascensor? Mirar si puedo poner Funcionar el ascensor Yo lo tengo anotado El ascendedor Señor Y lo otro El pelo rosado Lo otro, señor Es que lo que estoy viendo Es que esto es una Esto es un lugar de intimidad Y lo que estoy viendo Es que aquí nosotros Podríamos ver todo Ponerle un vinilo a las ventanas Éh, ponerle un vinilo Sí Ok, perfecto Sí, pues Simplemente apunte Y usted me dice Si se puede o no se puede Vamos para el tercer piso, muchachos Aquí nada más, ¿cierto? Sí, nada más, nada más Sí, aquí yo creo que así está perfecto Bueno, aquí La misma operación de abajo Lo de las paredes Bien sexy Sí Aquí, a ver Esta habitación Uy, esa está got Oh, mire Yo no sé Señor arquitecto Si las puertas Estas puertas Las podemos colocar En el segundo piso Que esas tienen buena privacidad Eso Lo voy a anotar entonces Cambiar las puertas Por las mismas del tercer piso Sí, esas estarían bien Y no sé si podemos Colocar la silla de la pasión Por ejemplo Y un columbio Un columbio así bien sexy Con una serie de amor Entonces sería Entonces sería Nomás que ustedes me envíen Cuáles son los cuadros Que quieren poner En cada habitación Y ya O dejarme tipo No Más o menos Que cuadros quieren Uriel y yo Hacemos eso Y si querés Nosotros Yo le hago llegar eso A Daiki Vía correo electrónico Y ya tú los ves Pero Uriel y yo Buscamos eso Entonces Nosotros Con más calma Con más calma Pues Si algo pues Que sea quitar esto Para poner la silla Del amor ahí Pero Pues para que haya Como más espacios Diría yo Ok, perfecto Listo Bueno Venga entonces Entonces Cuadros El columbio del amor Sí, sí Y quitar este Este cajón, sí Ok ¿Y qué posibilidad Le ve usted A lo del ascensor Caballero? Yo creo que Yo le confirmo Yo le confirmo Lo del ascensor Pero puede que sí Puede que sí Dios, quiera que así Lo que se puede hacer Es que se separa Por zonas Esta es la zona VIP Y abajo la zona normal Porque esto es más amplio Ajá ¿Han visto tipo El ascensor que está en el En el nocturnal o así? Ah, sí, sí, sí Exacto, sí Ok Pero una pregunta ¿No habrá la posibilidad De colocar como también Una radio Un televisor Porque me imagino Que la gente va a estar acá Y quiere colocar música de ambiente ¡Ey! Con el televisor en las piezas En todos los cuartos De televisor entonces Sí Exacto Menos en el que tiene ventilador Es que esa solo es palpicheo y ya Esa es de 15 minutos Podemos prender una grabadora Un radio Sí Bueno, una grabadora Una rocola Una rocola Ajá Tenemos como que algo Para que ellos Porque me imagino Que van a estar acá Quieren colocar su música Medio O sea que solo es Solo es como un cuarto Básico pues ¡Eh! Ese es su cuarto básico Esa es la sencilla Sí Van ahí por precios O sea, la gracia Es que a veces por precios El básico Sencillo intermedio La gracia es que aquí arriba Como las habitaciones son más amplias Sea como el lugar VIP Claro que sí Ok Listo Listo Entonces Igual yo les acomodo eso Como ustedes me lo piden Ustedes verán después Como generan Claro que sí Listo Claro que sí Listo Entonces continuemos por acá Esta es como Como una librería No, esta acá no hacemos nada ¿O qué? No Yo la dejaría aquí normal Dejémosla aquí Para no ponerle tanto trabajo Al arquitecto Ahí, ahí, ahí Ahí yo tengo algunos libros No, esta tampoco ¿Esta tampoco? No ¿Así? Así nomás Y además porque quedaría muy cerca A la cosa de oficina Entonces venga por aquí Ok, perfecto Supongo aquí también los cuadros ¿No? Como en todo lugar Sí Acá los cuadros Sí, donde veamos cuadros Queremos cuadros nosotros Bueno, don Juan ¿Cómo ve usted? ¿Y qué es? ¿Cómo ve usted esto? Si lo ve posible Si lo ve bacano Si lo ve chévere Si ve bacana La idea de nosotros de negocio Porque es que Yo le quiero contar algo Señor Juan Lo que pasa es que El día de ayer Nosotros inauguramos el restaurante ¿Y por qué se nos ocurrió La magnífica idea? Porque es que resulta que Sin mentirle Vendimos como 600 combos O sea, vino prácticamente Toda la ciudad Este negocio va a ser un éxito En esta ciudad Nosotros le vamos a poner La pata Cualquier negocio En esta ciudad ¿Me entiende? Entonces nosotros dijimos ¿Por qué no complementamos? Y porque todo mundo Siempre tiene ganas De pechar con la pareja Eso es de ahí Y la invitan a comer Precisamente para coronar Y dijimos No, pues entonces Habitaciones Pongámoslas del motel Entonces doble propósito Vamos a hacer plata Vamos a hacer plata Como un berraco Entonces yo lo que Yo lo que Quiero preguntarle a usted Es ¿Lo ve posible O no lo ve posible? Muchas de las cosas Que me han propuesto Lo veo muy posible Como Tendría que Analizarlo bien Y hacerle como un plano Y ustedes me digan ¿Este le gusta? ¿Este no le gusta? ¿O así me entiende? Sí, señor Más o menos ¿Cuánto tiempo Tardarían a hacer Esas modificaciones? Tengo que hablar Con el equipo de trabajo A ver ¿Cuánto tiempo más o menos? Porque yo tipo Yo hago los planos Y así Y ellos Dependiendo cuántos Trabajos están disponibles Ahorita mismo Pero no creo que se demore mucho Alice Es que no le quiero quedar mal Entonces no le puedo dar Una fecha así No, no, no Sí, don Juan Don Juan Entonces será que yo puedo Quedarme con su número Para 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 pues cualquier cosa Que cualquier contacto Pues cualquier duda Cualquier inquietud Usted también se puede Comunicar conmigo Ahí Ahí está Ahí está Listo, ya lo mandé Juan Edinson Sí Correcto Listo Voy a hacer como tipo Cuatro planos distintos Para que ustedes me digan Este me gusta más Este piso Así lo veo mejor O así, ¿me entienden? O sea, no lo voy a hacer así Directamente No, de una Perfecto Un solo plan Voy a hacer varios planes Para que ustedes Sí Listo, perfecto Perfecto Qué belleza Una belleza prácticamente Sí Bueno, listo Nada más así Ya tengo notado lo de arriba El baño no se cambia La pieza de la librería Tampoco se cambia La otra tampoco O sea, que aquí Prácticamente lo único Que se cambia es aquí Y qué nombre, Juanchos Una pieza Por ejemplo, la pieza presidencial Le podría poner jacuzzi Jacuzzi ¿Sale? Es que es la más grande Esa es la más grande Esta es El nombre del resta Me tocaría quitar prácticamente Todo para poner un jacuzzi Ay, huevota Tubería ¿Sabes? Yo ya me confío No creo que es que Le vamos a poner Televisor Tubo Es que mire Acá solo va a subir alguien Solo una pareja Va a subir acá La presidencial Y el baño lo tienen ahí al lado O sea, y con tina Y toda la cosa Aquí no se le va a interrumpir a nadie Se puede enjuagar allá Se puede enjuagar Y abajo están las del pichadero normal La baratica Y la normalita O sea, es que Hay habitaciones para tres Solo tenemos tres habitaciones Las dos de abajo Y esta Porque uno es culiado En un jacuzzi muy fuerte Sí Eso es que Es un ratón Carrasposo Carrasposo de pipí Y Ave María, sí Y Ave María Yo todavía no he culiado En un coso de esos hermanos Esa novia mía No quiere cumplirme De esa de fayetichi Voy a mirar a ver Si puedo poner un jacuzzi Aquí Déjenme ver No, yo creo que está muy chiquito Como el de Uriel Muy chiquito Chiquito no ha visto nada Y el lubricante también No sé si se lo comunicaron Pero eso creo que es un punto importante Abajo tú puedes habilitar El parqueadero Porque digamos Ya está Ya está Pero para nosotros Para mí no está Pero para nosotros Pero para los clientes Ah Para los clientes Están haciendo acá Sus cositas Y que llegue la grue Que tenga que salir desnudo ¿Sí me entiendes? Claro, claro Porque igualmente Hay un parqueadero aquí al frente Sí Pero igual puedo ver Si les puedo poner un parqueadero aquí Es mejor Porque es que me están En pleno acto Y saliendo así De frente Sí, imagínense Si usted embola Suice A correr tres cuadras Con el pipí en la mano Muy maluco Ahora O sea, el parqueadero Atrás Atrás Sí, exacto Pues sí, se puede Si no, no hay problema Sí, se puede Bueno Y ahora Uriel decía Que le pusiéramos Una cascada artificial Bajando así Las paredes De atrás del restaurante Sí, papito Así bien es óptico Que le digo Que no hay gente Gente, mijo ¿En qué parte? No, mentira Mentira Eso sí, no Y no hay forma De poner en la terraza Una piscina No, madre Pues tenía que irme Y cuarto también arriba Pues sería buena idea Arquitecto Imagínense uno Llegando en el helicóptero A pichar Bueno Tengo anotado Lo del ascensor Los cuadros Aquí arriba Quitar los cajones Y poner un gulumpio rojo Y en los otros cuartos Poner el ¿Cómo se llama? El coso del amor ¿Cómo? El sofá El sofá del amor La M de Movistar Ok, perfecto En el piso de abajo También cuadros Los cuartos Quitar las cajas Quitarlo el mejor del centro Déjelo, déjelo Déjelo hablar Déjelo hablar a él En el segundo piso Entonces quitar las cajas Y quitarlo el vino Ya voy amigos Y poner un cuarto Otras camas pues Sí Abajo Quitar los centros de mesa Y ver si se puede quitar El paisaje Que es un poco italiano Y poner un paisaje colombiano Poner Monserrate Monserrate Ok, voy a ver Tú lo has dicho el parquero Es mejor como jardín Algo así Ahí vemos Ahí vemos Porque tengo anotado aquí Una cosa de café ¿No era? Sí, 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 señor Ok, igual yo les muestro Varias opciones Y ustedes me dicen Cuál es la que más les gusta Sí, exacto Perfecto Y al frente del restaurante Las banderas Sí, poner las banderas de Colombia Y quitar el letreo Que dice correcto Y poner No sé cómo lo harán A ustedes ¿Cómo es que le dijimos Que le íbamos a poner? Pues a mí me parece bonito El paisa o el marinillo Marinillo Me gusta más el marinillo, ¿sabes? El marinillo Me gusta Marinillo Es que es una belleza, mijo El marinillo, sí Qué nombre tan triple E fue puta, papito Prácticamente En parte que uno vaya a Colombia Los paisas En parte que dice el marinillo Sí, exacto Cuando uno viaja a Colombia El marinillo El marinillo Entonces te gustaría cambiar El anuncio que tiene En el restaurante Correcto Sí, exacto Sí, señor Correcto, sí Entonces si ustedes Si ustedes son tan amables Si son tan amables De enviarme también Tipo el logo Que van a querer poner En el restaurante Y el nombre Claro que sí, papito Claro, porque si iban a cambiar Todo, serían cambiar El nombre también Y el logo Sí, señor Entonces cambiar Los centros de mesa Poner las banderas Y cambiar el paisaje Que se ve ahí ¿Algo más abajo? Que se me olvide No, o sí, no Yo creo que así Está muy bien ¿No, Juan? La cocina No hemos visto la cocina ¿Quiere ver la cocina? Pero yo creo que la cocina Está perfecta No, la cocina está bien Está grande La cocina también ¿Qué? Ah, qué bueno No sé No sé si Porque creo que cuando No se podía violitar Los lockers ¿Se pueden ya? ¿Cuál es lockers? Ya, ya, ya La cocina Sí, ya Donde uno guarda las cosas Primos ¿La nevera? Sí, sí Ok ¿Pero no estamos Yendo las neveras entonces? No, no La cocina no le modificamos nada No, señor Ok, ok Entonces nada La cocina Arriba esto Creo que lo único Creo que lo único Que le faltó decir Fue la lucecita LED Por aquí RIM Ah, sí No, en todos los pisos En el segundo y en el tercero Sí, en el segundo y en el tercero Sí En el de abajo Que diga motel también, ¿no? Sí, exacto Sí, que diga motel ¿Y ustedes no pensarían Afuera por el Por ejemplo El marillillo Y a un lado Un cartel que diga motel O no a Juan No, no, no No, no La idea La idea es que vengan A cuidar acá De manera discreta Tenemos un mural Al lado del edificio Que a mí No me termina de gustar ¿Me lo enseña? Vamos Sí, me halla Después el mural, ok Pues es que O sea, Martín Yo te pongo una pregunta ¿Estás comiendo bandeja Países que empiezo A oler acá salmón, weón? O sea, como que ¿Cómo oler a salmón, hombre? Si, para eso Las puertas van a estar bien cerradas Por eso le digo Que no pongan letrón Ni nada Que la gente lo sepa ¡Ey! ¡Ey! ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Don Juan! Señor arquitecto Y una puerta Ah, no Pero una puerta aquí ¿Para qué? Y poníamos como banderita De Colombia O como motel Algo así Pero cambiar esa banderita Pintar el mural Así sea de color blanco, mano O negro No, blanco No, una bandera de Colombia O una bandera de Colombia Viene a Salarosa, sí Para que desde lejos De punto a punta De punto a punta Sí, sí, sí De allá hasta acá Esa bandera De ese país tan raro No, ponerme a trabajar en eso Le saco el diseño Y se los mando Eh, Ave María Usted es el mejor papito Don Juan Usted es el mejor Listo Don Juan De verdad Muchas gracias por todo Entonces Yo le escribo cualquier cosa Yo Listo, perfecto No, Juan Una pregunta Hombre Dígame Lo que pasa Es que yo soy el dueño Del PEAR ¿Sí o no? El PEAR Ok Sí Y como que Me quedé sin llaves Hombre Porque no me deja poner Locker No me deja poner Puntos de almacenamiento Y nada de eso Ok, tengo un kit ahí En el auto Si quiere vamos allá Y yo le doy una llave Vamos, vamos Todos de un solo Vamos, vamos Sí Papito Suban Oiga, vea A él sí le prendió Que porquería Rosca, muévalo Eh, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda cuando fuimos a la casa? Sí Papito ¿Se acuerda que dijimos que estaba muy fea? Que no nos gustó Chiquita Que muy mala Había que organizar Papito Le tengo una sorpresa ¿Cómo así? ¿Qué hizo? Ah, me mandó Papito ¿Cómo le parece Que conseguió unos arquitectos Y unos ingenieros Papito? Vea Eh Eh Y entonces Le organizé eso Le organizé eso Una belleza No Ahorita estábamos para presentarle en la casita Eh Padre Me puso la 10 Ahorita que estaba de vacaciones No Ay, papito Si, entonces usted cree Pues que yo que miro Pero el cual caso La de arriba Sí La de Fuente Blanca Sí, sí, exacto Sí Sí Ahorita le decimos a los muchachos Que nos acompañen Que por ahí están haciendo Muchos restaurantes de tránsito El país nos ha acompañado Yo me bajo Eh, se le lleno el chuzo Jaime Eh, a primer vez Eh, a primer vez Que está en el negocio Igual si no me ¿Cómo se llama este restaurante? Pirri El Pirri El Pirri Entonces, ¿quién no tiene llaves? Creo que tengo unas Listo, eh Los socios Somos mi primo Bruno Que es el de pelo blanco Y yo Venga, le voy a quedar rata Mijo, y usted Y usted de pronto anda armado Sí, se hace Porque es que, hermano La ciudad está como caliente Mucho reten de tránsito Ese cubre está atendiendo el Dele, dele, dele El problema es que ¿Sabe qué, hermano? No sé si los Si remodelando las casas Se me robaron unas cosas No Usted está diciendo Que nos robaron aquello No sé Porque no he ido a la casa No, de hecho La sorpresa también es para mí No Vamos a ir Y, oh sorpresa Me voy a llevar Pero, esperen un segundo Esperen un segundo Porque es que si nos quedamos Sin los subjetos australes Hay que hacer más Porque yo no tengo uno Yo no tengo más ¿Y usted tiene, Cuchu? Yo tengo pistola Sí, claro Yo tengo en mi carro Pero Sí, weón Nosotros teníamos las sacas ¿Cuál es bajas? La puede Contactarnos Ok, perfecto Entonces Ustedes se contactan con Daiki Les envían las informaciones De los Lo que necesitan exactamente Tipo el cuadro Y todo Y ese contacta conmigo Sí, exacto Exactamente Perfecto Entonces ya le envío también A mis muchachos ¿Qué es lo que hay que hacer En el restaurante? Y les envío un croquis ¿Les parece? Listo, perfecto Sí, usted es el mejor hermano Claro que sí Así quedamos excelentes Perfecto Entonces No siendo más Yo me retiro Bueno Listo, perfecto Hasta luego La sorpresa es tan grande Tan grande Que ni él sabe cómo quedó Imagínese Tenía unas cosas adentro Y yo sorpresa me voy a llevar Entonces muchachos Les cuento Tenemos que ir a ver Si nos quedaron bien Con la construcción Pero entonces La ciudad anda muy caliente Últimamente muchachos Entonces Necesito que vayamos Empanguanao Porque hay mucho tránsito Por ahí Muchos Mucha gente robando Entonces Para que nos vayamos Empanguanao Sigue ahí hablando con el Uriel Actualízalo Sigue Señor ¿Cómo está? ¿Me escucha? Muy bien, muy bien Sí, señor Oiga Yo hice una remodelación Allá en Frente Blanca En la casa Tengo muchas cosas Que ustedes tenían igual Dalas Ah Sí, señor Ah Fue con usted Que se puso en contacto Porque acá Don Uriel Me está contando Que Que él había mandado Hacer unas remodelaciones Allá Sí, señor Sí, sí, sí Yo lo hice Yo lo hice Estoy disponible Como en 10 minutos Para hacer eso ¿Le parece? Para la entrega Ah, listo Entonces yo voy a ir Al depósito por mi carro Y no voy a ir todavía Allá Entonces para Porque es que quiero sorprenderme Y con eso Llegamos allá de una vez Con las cosas Y una vez las metemos A la casa Yo lo llamo Cuando para la que vaya ¿Ya? Listo, perfecto Ya Eh Eh Gracias.